Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Gracia hunda en la tormenta, tu mal odios me guiará Cuando hay temor en mi camino, eres fiel y lo cambiarás A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barretas, a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barretas, a donde tú me llames Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barretas, a donde tú me llames Tú me guíe sin fronteras, a donde tú me guíe sin fronteras Más allá de las barretas, a donde tú me guíe sin fronteras Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú ya soy hasta el final